Se acabó la espera. La nostalgia y los sueños se quedan atrás. Y Córdoba renace un año más. El tiempo cae como un reloj de arena. Se palpa en el color, en el aire y el olor de rincones, paseos y callejuelas. Hay mucho que hacer, vivir, sentir y escribir para pocos días y tantos momentos. Momentos de ensayos, cultos y hermanos, de túnicas, música, madera y cera. Momentos para la emoción, la oración, el corazón y el sentido. La primavera se siente. Se siente correr el reloj que no queremos que pase porque ya es el momento. Pues aunque amarga es su historia, más merece aguantar con ella la gloria de esta espera. Llega la pasión a Córdoba cofradiera. Síguenos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si se va a rastre. Vamos a ver si se va a rastre. La gente la ha traído buena. Ya más de fuego un perrito. A izquierda, adelante. A izquierda, adelante. Un poquito más ahí. Izquierda, atrás. Bueno. 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 Gracias. 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 cuadraba bastante dentro de las expectativas de la exposición. Patrimonio es algo que es de todo, se hace con muchas donaciones, trabajos de la hermandad, pero al fin y al cabo es algo que queda en el pueblo, no queda en la ciudad. En la Semana Santa es muy difícil ver ese patrimonio, porque estamos pendientes del paso. Muy poca gente se fija en los detalles de cada una de estas piezas, que son muy importantes. Si sepa del mundo de las cofradías, sabe que ninguna pieza está puesta al azar, todas tienen una simbología concreta, que acompaña desde la Cruz de Guía hasta el último paso, en este caso el paso del Señor de la Caridad. Creo que es fundamental que la gente vea de cerca, porque se puede apreciar el trabajo tanto de la rofebre, de los borradores, de la artesanía, que vinculada a la Semana Santa, en Semana Santa casi que es muy difícil apreciar. Y en este tipo de exposiciones yo creo que la gente, con la experiencia que tengo, redescubre a con las cofradías, gente incluso de la propia hermandad, que te dice el caso que es que no se ha fijado nunca en ese detalle concreto de alguna pieza, que las vitrinas de la hermandad están las mejores hartas de verla todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!